Música Muy buenas a todos, Carpisi, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una petición de mi colega Pedro Lucas Que desde aquí te mando un abrazo Y obviamente te dedico este vídeo Él me pedía que hablase sobre esas secuelas malísimas Que hacen sobre películas que son bastante buenas En general, también hay películas malas con secuelas Bastante más malas Este vídeo me ha gustado bastante hacerlo Hay muchísimas secuelas de películas que en su momento fueron bien en taquilla O que están bastante bien Que realmente son para escupirlas Así que creo que esta será la primera parte Y si veo que el vídeo tiene buena aceptación Iré mostrando más secuelas malas que no deberían mostrarse Este vídeo, por lo tanto, se ha llamado diferente a los demás tops Y se llama El ataque de las secuelas malas o poco conocidas ¡Comenzamos! Música En el quinto puesto es situado a Los Pájaros 2 Una película que intenta aprovechar el tirón de la gran película de Hitchcock Para hacer una versión cutre de la primera entrega Es una TV Movie que está dirigida por Rick Rosenthal Pero el mamoncete decidió ocultar su nombre Y en los créditos aparece que está dirigida por Alan Smith Es un seudónimo que han usado varios directores para ocultar Que realmente han hecho un trabajo, en este caso, nefasto La película simplemente trata sobre una bióloga Que descubre que en la habitación de sus hijos Han entrado muchos pájaros y le están creando heridas Cuando van al alcalde a comentarle esta situación El alcalde prefiere hacer caso omiso Porque sí se revela esto Porque si dan la alarma de que hay pájaros que atacan a la gente Los pocos turistas que tienen se irán En fin Los pájaros 2 En el cuarto puesto es situado la secuela Shock Treatment Que para el que no lo sepa es una secuela Años después de The Rocky Horror Picture Show En esta secuela Los protagonistas de esa película están casados Pero su matrimonio está en crisis Participan en un concurso Donde en un principio asistían como público Pero se convierten en protagonistas de una especie de reality show En el que una serie de experimentos Que están realizados por un científico loco Van a intentar que la pareja vuelva a ser feliz Está dirigida por Jim Sarman Aunque este no decidió ocultarse Y dejó su nombre tal cual en la película En el tercer puesto he situado Asesinato en 8mm 2 He de reconocer que la película de Nicolas Cage La primera A mí me gusta mucho Y me parece una de las mejores películas que tiene en su filmografía De la etapa buena de Nicolas Cage Ahora el pobre, en fin, está de capa caída Esta secuela puede entrar perfectamente en el ranking de las peores películas de la historia En este caso El protagonista es un tal David Huxley Que después de participar en un trío Descubre en su correo electrónico fotos de esa experiencia sexual Hay que decir que David es un político Con grandes expectativas Así que si esto se hiciera público Su carrera terminaría Mientras son víctimas de este chantaje Ellos se meten en el mundo de la pornografía Para poder descubrir y destruir La evidencia que puede acabar con la carrera de David Es una película que poco o nada tiene que ver con la original Y personalmente no se la recomiendo a nadie En el segundo puesto El último escalón 2 Una película que realmente me duele La primera entrega El último escalón de Kevin Bacon A mí personalmente me encanta La descubrí por suerte No sabía de la existencia de ella Hasta que una vez encontré un DVD en venta Y la compré sin verla Y cuando la vi me encantó La secuela es una TV movie Que está protagonizada por Rob Lowy Y en resumen El protagonista vuelve de Irak Y empieza a tener visiones sobre muertos Es una secuela directa De la primera entrega En DVD Y la verdad es que no merece la pena Echarle ningún tipo de vistazo Está dirigida por Ernie Barbadas Está escrito también por él Así que casi hubiese sido mejor Que se hubiese estado quieto Y en el puesto número 1 El hombre sin sombra 2 ¿Qué tendrán las películas de Kevin Bacon Que hacen secuelas malísimas de ellas? Teníamos el ejemplo del último escalón Y ahora volvemos con el hombre sin sombra Que también interpretó Kevin Bacon En la segunda entrega Lo sustituye Christian Slater Y la verdad es que deja muchísimo que desear Nos cuenta la historia de Michael Griffin Aunque no tiene nada que ver Con una familia de padre de familia Este es una sesión invisible Que se vuelve un criminal perturbado A causa de un experimento con un suero Que convierte en invisible A todo aquel que lo toma A él le está volviendo loco Y además le está matando Lenta y dolorosamente Maggie Dalton Interpretada por una tal Laura Regan Es una bella bióloga Que es la única Que podrá mantenerle con vida Está dirigido por un tal Claudio Fa Y es una secuela lamentable En todos los sentidos Ya hasta que llegamos hoy Esta es la primera entrega Del ataque de las secuelas malas O poco conocidas Obviamente intentaré traer más Si este vídeo tiene bastante aceptación Así que, en fin Podéis opinar sobre estas secuelas En comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Ahora, like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!